La cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx Somos el medio digital más destacado en redes sociales. Arroba SM Radio MX Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio, alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx Somos el medio digital más destacado en redes sociales. Arroba SM Radio MX Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio, alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio, alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx Somos el medio digital más destacado en redes sociales. Arroba SM Radio MX Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. SM Radio, audio& Señoras y señores, qué gusto saludarles esta una de la tarde con 12 minutos, 1 con 12. Saludo con muchísimo gusto a nuestras líderes de información en la actividad Sánchez por supuesto el día de hoy arrancando una emisión más de SM Noticias y por supuesto estamos en el lugar donde se genera la información, chicas, buena tarde Hola Cristian muy buenas tardes, buenas tardes también a todos ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en SM Noticias iniciando este espacio informativo por supuesto tenemos muchas cosas que platicarles, muchas cosas que informarles el día de hoy, además pues con este inicio de las etapas de reapertura en algunos lugares y muchísimas otras cosas más que les vamos a estar informando por este día Lucerita, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Hola Nati, Cristian y a todos mis compañeros en SM Radio muy buenas tardes sobre todo a usted que nos hace el favor de seguirnos, dejarnos sus comentarios compartir y dejar el like también, buenas tardes y bueno tenemos mucha información mi querida Nati, no vamos a empezar el noti como quisiéramos con noticias alegres, positivas pero bueno, esta es la información que tenemos que compartir con ustedes Así es, lamentablemente como lo decía Lucerita vamos a iniciar con una mala noticia hay un fuerte accidente el día de hoy que se está suscitando aquí en la capital queretana y para eso nuestro compañero Ramón Rodríguez ya está listo desde donde se está suscitando este este accidente Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal Nati Lucero? Muy buenas tardes un placer saludarlas efectivamente con malas noticias iniciamos este noticiero y es que nos estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el libramiento suponiente kilómetro ocho eso con dirección de Santa Bárbara hacia Centro Cívico para aquellos amigos que nos sintonizan es justo metros adelante de la colonia Punta Esmeralda y es que en este lugar en el municipio de Corregidora un hecho de tránsito cobró la vida de una persona luego de que la unidad protagonista se trata de una motocicleta deportiva era desplazada aparentemente exceso de velocidad en la curva que se que se alcanza a observar al fondo de la imagen donde se encuentran las patrullas ahí habría perdido el control el conductor sale de la carpeta asfáltica y se impacta contra la barra de contención quedando su cuerpo metros adelante su unidad la motocicleta que queda totalmente destrozada queda aproximadamente 15 metros de distancia la circulación en el cuerpo de carriles centrales totalmente cerrada por personal de la policía municipal de esta demarcación de corregidora quienes actúan como primeros respondientes y ya a esta hora del día arribado personal de la unidad de servicios periciales para poder llevar a cabo los trabajos pertinentes en la escena y una vez que estos concluyan levantar el cuerpo de la persona sin vida y trasladarlo a las instalaciones del servicio médico por eso con esta lamentable noticia iniciamos el noticiero de este día oye Ramón este sexo femenino masculino ¿tienes un poco de información al respecto? se trata de un masculino de entre 25 y 30 años de edad ¿quién habría perdido la vida a raíz de este hecho de tránsito ocurrido durante los minutos de este mediodía? te repito aquí en el librerinto surponente kilómetro 8 y que mantiene cerrada la circulación en el cuerpo de carriles centrales y además como lo hemos advertido aquí en el espacio de noticias Ramón en otros noticieros obviamente habíamos dicho que muchas personas en esta temporada de contingencia o de cuarentena pues ven las vialidades totalmente libres y las ocupan como pistas efectivamente Nati una problemática que le hemos venido mencionando desde días pasados la gente al observar pues mayormente despejadas las vialidades pues incrementan e incluso exceden el límite de velocidad con el cual está permitido pues circular por estas vialidades y tal vez este haya sido el caso de acuerdo a la información que se tiene exceso de velocidad la unidad pierde el control se impacta contra la barra y contención pierde la manera de manera instantánea la vida del conductor y único pasajero y esta es la consecuencia de este hecho de tránsito aparentemente ocasionado por el exceso de velocidad a simple vista no se observan huellas de frenado lo que da a entender que la persona únicamente pierde el control por el exceso de velocidad y es lo que ocasiona este lamentable desceso perfecto Ramón pues tenemos al pendiente de más detalles muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes hasta pronto ay que noticias que noticias son las que no nos gustan compartir más o menos iniciar así este espacio informativo pero acaba de ocurrir libramiento sur poniente hay nuestro compañero en vivo y en directo están esperando todavía que llegue el servicio médico forense y de verdad así vaya usted en su moto en su vehículo aunque ya lleve algo de prisa con calma no pasa nada es preferible llegar un poquito tarde pero llegar bien a exponerse a usted e incluso Nati y Cristian exponer a otros provocando un accidente a veces de graves consecuencias como el que nos acaban de reportar ahí en el libramiento sur poniente entonces de verdad con mucha mucha precaución a veces dicen no pues es que yo no conduzco rápido eso dice usted ¿no? la voy a 160 ¿cuándo vas a andar en 160 en esa zona? a mí me ha tocado ver porque circulo con regularidad por esa zona también gente que la agarra como autopista o sea de carreras digo van a todo entonces por favor a lo mejor el de adelante se le va a frenar repentinamente usted no está dejando el margen de distancia indicado no alcanza a maniobrar lo que le pasó a este joven porque decía Ramón que en la carpeta asfáltica no había señales de que hubiera frenado o sea ni siquiera simplemente derrapó y por ello pues ya perdió la vida en ese accidente tan terrible sí la verdad que lamentable accidente como tú bien lo comentas Lucerito y sí es verdad que utilizan ahora pues todas las carreteras o todas las unidades la mayoría como las ven muy libres las utilizan ahora así que como pistas de carreras pero pues bueno vamos a iniciar también con otra información Lucerito Lucerito la mañanera y vámonos directamente con la agenda la agenda del día hoy miércoles 13 de mayo les parece que les comparta cómo vamos con las cifras de COVID aquí en el estado de Querétaro mire ayer le hablábamos fíjense cómo se están moviendo los números de 290 casos el día de ayer hoy ya la Secretaría de Salud en el estado reporta 303 casos municipal municipal estatal que de acuerdo a las características propias de cada región de cada región de cada estado decide que no va a catar este plan no habrá controversia no vamos a pelearnos veremos la curva epidémica sigue manteniéndose la tendencia ascendente sobre todo cuando vemos independientemente si son confirmados o sospechosos viendo que los sospechosos se encuentran en los últimos días porque son precisamente las personas que están esperando un resultado de laboratorio en la siguiente diapositiva vemos la carga de enfermedad acumulada los 38.324 casos fueron 1.997 casos estuvimos casi a nada de rebasar ellos están libres y también decir que hubo una videoconferencia con la directora de servicios de salud en el estado la doctora Martina Pérez Rendón y lo que se informó en esta videoconferencia es que la reactivación de actividades para el estado de Querétaro está en análisis apenas van a sesionar hoy por la tarde el consejo técnico que es el que va a evaluar la situación las cifras como estamos en diferentes ámbitos para ver qué procede entonces dijo que la reactivación apenas la van a estar analizando me imagino que mañana pasado mañana tendrán alguna respuesta alguna información al respecto y también Martina Pérez Rendón informó que los menores de 16 años de edad que den positivo en COVID-19 van a ser tratados en el hospital del niño y la mujer muy bien y también en la agenda del día les comento que el Instituto Querétaro de Transporte ya está implementando a partir de esta semana la instalación de mamparas de protección de protección sanitaria en los servicios de taxis esto es en la zona metropolitana de Querétaro es para reforzar precisamente las medidas preventivas en el transporte público así como lo hacían en el transporte público de usar obligatoriamente el cubrebocas ahora bueno los taxistas municipal estatal que de acuerdo a las características propias las medidas de protección y y y Gracias. 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 No vamos a pelearnos, no municipal, estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región, municipal, estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan. No habrá controversia, no vamos a pelearnos. No, no, no. Y bueno, hasta allí en la mañanera, así como decías de seguida, pues estuvo llena de muchas cosas y además muchos temas también interesantes, mucha controversia precisamente y además pues el que se está criticando, es el que ahorita pues se esté lanzando digamos este plan de reactivación de actividades cuando, o sea, se supone que en esta semana estamos construimos en el pico más alto, ¿no? Se supone que habían dado a conocer eso las actualidades y resulta pues que esta es una de las críticas. Uno de los temas que ya se había tratado es que la curva en lugar de planarse creció 4.7% de la curva de casos acumulados de COVID-19 desde el Palacio Nacional destacaron que en las últimas 24 horas la curva acumulada creció de 4.7%, lo cual significa un incremento pues que se ha obtenido desde el inicio de la fase rápida de ascenso que inició el 13 de marzo. Vamos a escuchar un poquito de estos detalles. Veremos la curva epidémica, sigue manteniéndose la tendencia ascendente, sobre todo cuando vemos independientemente si son confirmados o sospechosos, viendo que los sospechosos se encuentran en los últimos días porque son precisamente las personas que están esperando un resultado de laboratorio. En la siguiente diapositiva vemos la carga de enfermedad acumulada, los 38.324 casos, fueron 1.997 casos, estuvimos casi a nada de rebasar la barrera de los 2.000 y esto representó un 5.5% de incremento en relación al día de ayer y vemos como la barra naranja en la parte inferior vuelve a tener básicamente una altura como la que tenía en días previos. Vamos a ver cómo se sigue presentando en los días posteriores. Y en la mañana también estuvo el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y todos esperaban que hubiera una fecha exacta del regreso a clases que él anteriormente, si ustedes recuerdan compañeros, había dicho que podría ser el primero de junio, pero que todo dependía de cómo estaban las cifras, los números. Pero ahora ya nos animó a decir ninguna cifra. No dejó nada en claro, la verdad, porque únicamente dijo que no van a exponer a los niños y que van a regresar a clases hasta que el semáforo esté en verde. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero que hasta ese momento va a ser cuando van a regresar las aulas y también aseguro que este ciclo escolar, el 2019-2020, que no se preocupen los papás, está salvado, está asegurado, no habrá mayor problema con los chiquillos, ni con los que salgan de primaria, secundaria, ni nada, que tendrá toda la validez, pero no da fecha alguna de regreso a clases. Escuchamos lo que dijo en la mañanera. No vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestras niñas y niños y la comunidad escolar. Y esto nos lo indica la autoridad sanitaria, solo abriremos con semáforo verde. Si algo ha hecho evidente, es una segunda consideración, el COVID-19 es la gran desigualdad y diversidad de nuestro México. Ante ello, desde que el Presidente envió la iniciativa de reformas educativas a la Constitución, quedó asentada la necesidad de definir políticas diferenciadas de acuerdo con las regiones, con culturas y realidades distintas de nuestro país. Y así será, y así debe de ser, el retorno a la escuela. Tercero, Aprende en Casa es seguido por 8 de cada 10 maestras y maestros y por 9 de cada 10 alumnos, de manera que se está trabajando en casa. Y además, el ciclo escolar 19-20 está asegurado. Y bueno, pues después de 51 días de la jornada de sana distancia, ya se presentó este nuevo plan de la nueva normalidad. Obviamente lo vamos a estar pidiendo durante la conferencia matutina, como lo hemos estado comentando, se presentó esta jornada de nueva realidad, que va a ser el 1 de junio, de junio, perdónenme, el 1 de junio es cuando va a iniciar. Vamos con la... El 18 de mayo, la segunda, que es una etapa de preparación, y la tercera, que es justamente el 1 de junio, cuando termina la jornada nacional de sana distancia. En la gráfica de abajo, es simplemente una representación de cómo nos ubicamos el 18 de mayo, para un proceso de reapertura que en realidad arranca con unos... en una zona muy localizada y después se extiende a todo el país. La siguiente, por favor. Las tres etapas que les mencionaba. Es una etapa de reapertura de los municipios que hemos llamado los municipios de la esperanza. a aquellos municipios que no tienen contagio y que no tienen vecindad con municipios con contagio. Los vamos a ver en el mapa el 18 de mayo. La segunda, que es una etapa de preparación. Y la tercera, que es justamente el 1 de junio, cuando termina la jornada. Bueno, miren, el día de mañana, yo sí les recomiendo que lean a los columnistas, se echen ahí un clavado en los periódicos, en los portales, porque si ya de por sí ahorita está siendo tendencia este hashtag de la nueva normalidad, mañana van a estar hablando a favor, en contra, en fin, los peros de toda esta situación, de este plan. No sé cómo tú lo notaste en Minati, pero a mí se me hizo demasiado confuso. La información no era del todo clara. No te definían nada de lo que hemos podido ahorita ver a bote pronto. Insisto, habrá que analizarlo, ver, comparar. Pero lo que se dijo en la mañanera no fue tan claro como todos lo esperábamos, ¿no? Sí, exactamente. Incluso también en cómo va a ser el manejo de este nuevo semáforo que también presentaron ayer en la mañanera. La verdad es que no es nada claro. A mí se me hizo igual también una información muy ambigua. Incluso, algunos memes, ¿no? En donde decían, pues a lo mejor tú vas a tomar la realidad para allá, me voy para acá y el otro va hacia atrás, ¿no? Entonces, la verdad es que no ha sido nada clara, como tampoco han sido nada claras las medidas que se han tomado durante este periodo de conflicencia. Obviamente, en varios estados de la República se han hecho muchas formas distintas. En cada lugar hay reglas diferentes. Entonces, pues todos vamos para un lado y otros vamos para la izquierda y otros para la derecha. Entonces, hay que ver, hay que recordar que finalmente, pues, en los municipios, en los estados, hay la autonomía, ¿no? Y también por eso el presidente dijo, bueno, yo no voy a entrar en discusión, en pleito con ellos si no lo quieren a captar, si ellos tienen las normas o planes, adelante, ¿no? Pero hay que ver qué dice cada estado, en particular el estado de Querétaro. Los de la alianza de gobernadores del PAN ya también ya dijeron que ellos, mejor ya se van por su propio caminito y van a ver cómo pueden salir adelante. Pero bueno, también, por ejemplo, el gobernador de Quintana Roo, que estuvo entre los invitados hoy en la mañanera, también estuvo el gobernador de Oaxaca, la josa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, etc. Bueno, el gobernador de Quintana Roo dijo que les urge el retorno gradual y ordenado. Se han perdido más de 80.000 empleos, se han cancelado millones de vuelos de destino turístico que han visitado. Y también hay que decirlo que ellos ya estaban así como que en el tope de la curva y al parecer ya van a empezar el descenso, dicen, ¿eh? Porque ahora los casos de los estados en roja y más problemáticos, Quintana Roo. Sin embargo, dice el gobernador, ya no podemos seguir con esa situación, sobre todo desde el aspecto económico, ¿no?, de los empleos. Escuchad eso. ...que el Estado tenía y conceptos que seguramente se darán a lo largo de estos días. En Quintana Roo somos claros que requerimos un retorno gradual y con mucho cuidado, pero también es muy necesario y les digo por qué. Hemos perdido cerca de 80.000 empleos, un poco más de 80.000 empleos en el Estado, que representa casi el 22% de todos los empleos que el Estado tenía. Y aún cuando hemos tenido un plan de unidad desde el punto de vista empresarial para poder mantener la mayor cantidad de ellos, prácticamente ha sido imposible en sus conceptos. Bueno, pues así terminamos, perdóname, Cristian, pues así terminamos durante la mañanera y obviamente también la agenda. Nos vamos a ir a la pausa y les comento, Lucerita, por aquí nada más un comentario que tenemos con las personas conectadas. Marco Segura dice, Lucerita y Lati, qué gusto escucharlas. Les mando un abrazo desde Villahermosa con temas laborales. Estamos por acá. Ah, mira, saludos, saludos a Marco Segura que es Chiel, seguidor de este espacio, y que se cuide mucho, mira, por cuestiones laborales, él, como muchos otros, tienen que seguir desplazándose. Entonces, ven después que nos platique cómo ha visto el pulso en todos estos estados donde, por su cuestión de la gente, además, cubrebocas. Sí, 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 a cuidarse mucho. Ahora sí, vámonos a una pausa, regresamos, tenemos un ratito más con más información. Ven a conocer Sibatá y descubre por qué somos la primera comunidad planeada. Pregunta por nuestra privada turquesa con lotes residenciales desde 174 metros cuadrados. Vive en el mejor lugar. Vive en Sibatá. Sibatá.com ¿Y si te quedas en casa? El coronavírus es una realidad que está en nuestro país y en nuestro estado. Y en nuestras manos está el poder del coronavírus. ¿Y si se quedan en casa? ¿Realmente qué pasa si te quedas en casa? De verdad, tenemos que ser responsables. No salgamos de casa. Evita salir, hijo de la jijurria. Quédate en casa, por favor. Trata, nada más, de salir lo menos posible y delegar situaciones específicas. Ya dije. Lo que sí es muy importante si tienes fiebre, toseca, cansancio, falta de aire. Cualquier duda marca el teléfono 800-0044-800. Repito Houston, 800-0044-800. Seamos responsables. Quédate en casa, lave las manos y ten una sana distancia. Aviso importante. Para evitar más contagios de COVID-19, se publicaron las siguientes medidas extraordinarias. Como evoca mientras estás fuera de casa. No pueden ir más de dos adultos por vehículo. O si tomas taxis, solo dos pasajeros. Recuerda que únicamente se pueden realizar actividades esenciales. Quédate en casa. Para mayor información en covid19.querétaro.gov.mx Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público y que ha prohibido su uso con tres partidistas o la promoción personal. Ante esta contingencia sanitaria que estamos viviendo, esta administración está tomando medidas estrictas, pensando en la salud de los ciudadanos y funcionarios públicos del municipio. Por ello, se llevó a cabo la sanitización de las instalaciones de la Presidencia Municipal, el Sistema Municipal VIV, la Casa del Adulto Mayor, el CDC, espacios públicos, plazas, mercados y otras áreas importantes. La salud es prioridad para esta administración. Recuerda que a este virus le ganamos haciendo equipo. Municipio de Tejisquiapan. Todos por Tejisquiapan. Que no te pase. En esta pandemia evita ser víctima del engaño por fraude o extorsión. Infórmate en las redes sociales de la Fiscalía de Querétaro. Denuncia al 089. Está en nuestras manos. Fiscalía General del Estado. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público. ¿Qué ha prohibido su uso con tres partidistas o la promoción personal? Estamos de vuelta, querido público. Esta una de la tarde con 38 minutos. Una con 38. Agradecidísimos. Y recuerdo que hay que usar el cubrebocas. Chicas, si salimos, es muy importante llevarlo. Porque además también la autoridad lo puede ya exigir para que ingreses a diversos sitios como supermercados, mercados, todos los lugares. Es por la promoción. No se desespere, no se enoje. Porque si se enoja, pierde. Si no, va a quedar como Donald Trump. ¿Sabes qué, Cristian? Que si hacemos caso todos a las recomendaciones, si seguimos al pie de la letra, lo que nos están indicando, vamos a estar en el famoso semáforo en verde. Y eso va a dar un difícil regresar pronto, poco a poco, a la normalidad. Entonces, de verdad, hay que poner las pilas para pronto estar en verde, ya con la palomita, y que nos den el gusto, bueno, la autoridad y los expertos. Y bueno, aquí en pantalla es a nuestra compañera Abril Sánchez, desde San Juan del Río, con toda su información. Abril, buenas tardes. Hola, yo soy de toda la nativa. Hola, Cristian, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Está fuerte el sol aquí en San Juan del Río. Sí, está el calor a todo lo que da. Pero cuéntanos ya tú con tu cubrebocas, muy bien. ¿Y qué información nos tienes? Pues el día de ayer fue un día bastante movido en cuestión de información aquí en San Juan del Río. Y bueno, es que como a las seis de la tarde aproximadamente en el estacionamiento de un centro comercial aquí en San Juan del Río, hubo un percance, un pleito entre taxistas de aquí del municipio, los taxis de color naranja y los taxis de esta aplicación famosa. Por resulta que... ¿La aplicación? ¿Mandé? La de Uber. La de Uber. La de Uber. Yo no le quería montar el gol, pero pues ahí está. De aplicación de Uber, por resulta que el taxista o el conductor del taxi de Uber pasó al lado de un adazo de los taxistas de color naranja y pues me recordó a su mamá. ¡Ay! El taxista, el chocer del taxi de color naranja pues se bajó, se armaron los golpes, las palabras, se hizo, bueno, pues un aglomeramiento de gente de como 30 personas entre los de Uber, los de los taxis, llegó policía municipal y hubo dos detenidos. Oye, qué barbaridad que en medio de todos los problemas que ya venimos arrastrando por la pandemia y otras cuestiones, todavía se siga este pleito entre los taxistas tradicionales, digamos, y los de la plataforma de Uber. Y aparte podríamos contar de las 30 personas que estaban ahí, 10 de ahí en cubrebocas, ¿eh? No, no, bueno. Vamos a hablar, que aprovechar que hay pandemia para pelearnos, ya sabes, ¿no, hombre? Qué inteligentes los muchachos. No, muy mal. Y vamos a hablar, la autopista 57 aproximadamente a las 6.40, 7 de la noche, en sentido hacia Querétaro. Hubo un trailer que traía patas de paja y se incendió y fue necesario llegar policía estatal, policía federal y bomberos voluntarios de San Juan del Río quienes los auxiliaron y apagaron, bueno, pues, las dos plataformas que traían llenas de patas, que estaban prendidas en suelo. Bueno, no pasó a mayores, afortunadamente. No, afortunadamente no. Y bueno, ya para concluir, hubo una pelea conyugal aquí en San Juan del Río, en la zona oriente, en el fraccionamiento de las haciendas. Chisme, chisme, échamelo. En donde, pues, el masculino de la relación agregue a la femenina de la relación. Ay, ¿te parece el reporte de la fiscalía, boletín de la fiscalía? El masculino agregue a la... El señor agregue a la señora. Ay, Leluz, pues, aquí estamos entrenados. ¿Qué te puedo llorar? No, no, no. Eso es como de boletín a la fiscalía me abrirá. A ver, cuéntamelo bien. A ver, el señor, el don... El marido agregue a la esposa, muchachas. Eso, eso. Está bien declara la situación. Pero dicen que no es cierto, que dijo el propio presidente, que en estos tiempos, que nada de violencia intrafamiliar, que no se ha incrementado. Pues nada más en lugar de cortar la cebolla, le cortó la panza, pero pues entonces si no se ha incrementado, que me diga, entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? No, pues claro que sí, la situación, la violencia hacia la mujer, hacia las niñas, en los hogares sí se ha incrementado y han dado cifra. Nada más que hay gente que no lo quiere ver, pero ahí está un caso, ¿no? Y es importante denunciar, ¿eh? Sí. Es muy importante. Algo importante. Si las dejan con vida. Sí, ¿qué están con vida? Lamentablemente, ¿no? Si las dejan con vida. Sí, hay muchos que lamentablemente el marido, el novio las matan. Entonces, en este caso, a la mujer se salvó, la agredió con un chichillo, como dice Abri, pero se salvó. ¡Qué bueno! Y bueno, dándoles una adelanta del día de mañana. Mañana vamos a dar una nota especial. Mañana no vamos a estar en San Juan del Río. Mañana nos vamos al estado de México. Nos vamos a Bioparque Estrella directamente a conocer la situación de los animales. Que están pasando hambre, muchachos, y que, bueno, el parque está desesperado pidiendo apoyo. Mañana nos van a platicar un poco qué es lo que está pasando para que nosotros podamos apoyar y pues que ningún animalito sufra. Ojalá que sí, Abril, y sabes que ya lo habíamos comentado aquí, esa situación que no tienen para darle a comer a los animales. Por ejemplo, a los leones, a los elefantes, que son kilos y kilos de fruta, de verdura, de carne, etc. Y estaban manejando la promoción de que si quieres tu ahorita puedes comprar tu pase. Te lo están dando al 50% de descuento, me parece. Y en cuanto abran las puertas que puedes regresar a visitarlos, te lo van a hacer válido. Pero apoyas, lo pagas desde ahorita para que ellos tengan un recurso, una entrada, darles el mantenimiento a ese lugar que es enorme y a todos los animales. Es un gasto enorme el mantenimiento, o sea, no solo para comida, también en mantenerlos limpios, todo lo que les compran, todo el mantenimiento. Los medicamentos. Aquí también ya habíamos hecho la nota, y bueno, algo gracioso que comentar es que algunas muchachas dijeron que no dejes pasar hambre a los leones, aviéntale a tu ex. Y bueno, pues ahí se los dejo si ustedes gustan. ¡Saludad! ¡Ay, pero están solos! Con el masculino de ayer de la pelea, ya sabrán dónde... ¡Ay, nomás! Tienen un ex que les estorbe, muchachos, en el parque Estrella lo necesitan. ¡Gracias, Abril! ¡Que tengan bonita tarde! ¡Hasta luego! Gracias, bueno, difícil. Ese parque hay muchos otros, ¿eh? Hay muchos parques, también se las están viendo muy complicada, y no nada más para los animales y el mantenimiento de las aires, hasta para pagarle a sus empleados. Sí, la verdad es que sí, qué mala situación, pero bueno, ya... También, joven. Yo, mañana, día abril, pues cómo lo están sorteando, ¿no? Bueno, le cambiamos de tema, muchachos, nos vamos a hablar a las tendencias, vamos a las tendencias rapidito, porque hay bastantes, y bueno, como ustedes saben y conocen, pues Fabiana Maribel Seterda Arias, quien es la jefe de la división de programas de enfermería del Instituto Vigiliano del Seguro Social, y que habíamos visto, obviamente, que salió al frente de las enfermeras a defenderlas, pues que creen que el día de ayer se dio a conocer que Dios vivo a todo y que se guarda lamentablemente, y bueno, pues funcionarios del Seguro Social confirmaron que la jefa Fabiana está, pues, enferma de coronavirus y se encuentra en aislamiento para enfrentar esta enfermedad, porque obviamente, pues, ha sido parte también, pues, de las dudas de prensa, la información también que se nos da a conocer, y pues no estuvo presente, y no nos preguntaban dónde estaba la jefa Fabiana, la jefa de enfermeras, ella dice que sí está siguiendo todas las recomendaciones en casa, hasta eso está estable, y se me hizo un buen gesto que el INSS sí compartiera, tuitear y demás, que le esperan pronto de regreso para que dirija el ejército de enfermeras, de enfermeros, que ella siempre está al frente, entonces ahí está el mensaje para que pronto, pronto se recupere la enfermedad. Inclusive salió un audio donde ella ya se invitaba a un hijo, a que cuidaran sobre todo a sus hijos y a las personas de tercera edad, a que no salieran de casa para evitar que caieran en problemas de infección. Oigan, también donde ya se pusieron muy estrictos es en Japón. El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país prohibió viajar a 13 países, a todos los países, no viajen a 13 países, y entre ellos saben quién está. ¿Qué retaló? ¡Nosotros! ¡México! No, como ven, están varios países de Centro y Sudamérica, desde acá, les digo México, están diciendo también, ellos ya van como que en la tercera etapa, cada etapa la van subiendo más las medidas, son más fuertes, entonces en esta dijeron, estos países por favor, ni de chiste, pero además, también están prohibiendo la entrada a visitantes provenientes de 100 países, de 100 países están diciendo, ni vengan porque no les vamos a prohibir la entrada a Japón, entonces, pues están tomándose muy, muy en serio las cosas allá. Oigan, chicas, pues yo no quiero decir como recíproco, ¿no?, porque ahorita, o sea, pensando en un de acá, por mucho que dicen, ya estamos superando todo, creo que todavía no son buenos momentos, que es fácil, incluirán las abuelas a que se calmen las aguas. Sí, claro, ahorita, la recomendación sería en general, como tú bien dices, pero pues si ellos están poniendo de plano, pues un poquito al extremo, hacen bien, ¿no? En España, en España, se supone que incluso en el aeropuerto, están deteniendo, digamos, a las personas que llegan, la fuente de cuarentena, pues a 11 días, al momento de llegar al aeropuerto, pero yo creo que se va a hacer muy complicado, imagínate, seguirlo, o sea, cuántas personas llegan a España a 10 días, y tener una fuente de cuarentena, 14 días, yo creo que eso, obviamente, no se va a agarizar de esa manera. Les comparto también que hacen los días Por el sector turismo En el estado de Tierra Les decía que una de las propuestas Mejores que se podían hacer Es que empecemos Ya después de que pase todo esto Se empieza a viajar de manera normal Y ya después se podría viajar De manera internacional Pero pues, vaya, lo primero va a ser Viajar al interior No tanto al exterior Y lo que se tranquiliza las aguas Como dice Cristian Oigan también, en Brasil Ya estamos hablando de varios países Brasil superó a Alemania Del número de casos por coronavirus Ya está posicionado Brasil, pues obviamente Como uno de los más afectados Es el séptimo país más afectado Por la pandemia Al registrar 178.214 Contratos en su coloca Es como el séptimo país más afectado De la pandemia Con el tráfico cerca de Francia Según el reporte de la Universidad En Brasil Ascienden ya A 178.214 casos Y obviamente superando a Alemania Y bueno, está por debajo de Francia Pero es preocupante La verdad, con usted el día de ayer Porque está ahora en este sexto lugar Insisto, ¿cómo se van moviendo las cifras? Nati, Cristian Es muy interesante estarlas analizando Porque mira Brasil Entonces ya pasó a Alemania Y yo el día de ayer les comentaba Como Rusia También ya había pasado a España Y se colocaba detrás de Estados Unidos Entonces así nos podemos ir viendo Según el comportamiento de la población Las estrategias de los gobiernos Como se van moviendo La famosa curva Las cifras Y entonces si estabas en el séptimo lugar De repente te puedes pasar al tercero O viceversa, ¿no? Entonces por lo pronto Brasil Ahorita da la nota Y el dato que también estaba leyendo Nati Dice que llegaron a registrar Hasta 900 mortes en un día Y que también en un solo día Fueron notificados más de 9000 casos En un solo día en ese país Eso asegura un estudio De la Fundación Osvaldo Cruz Fíjate Miguel Procedido Canario Yo conozco varias personas Exigentes de Brasil Según que son un país muy unido Pues toda la gente Yo pensaba yo que El pezón de mando que tiene Este señor Bolsonaro Para que todo el mundo le haga caso Y se brinque las reglas de sanización ¿No? Ay, no, es que esto Sí, sí, es todo un tema Porque el señor ha minimizado Ahí están las consecuencias Creo yo, ¿no? Ha minimizado este problema Esta situación tan delicada A costa de la salud De los brasileños Entonces Si eres uno de los presidentes Es que se han destacado Por no estar de acuerdo Con la acción de su confinamiento ¿Se acuerdan que no querían Ni usar cubrebocas? Ajá ¿Se acuerdan? Bueno Oigan De temas internacionales Nos pasamos a una tendencia local Que fue La clausura de un anexo Estamos hablando De una situación Que pasó El pasado 30 de abril Aquí en el estado de Querétaro En la ciudad de Querétaro Específicamente Había Hay un anexo Donde tratan adicciones Alcolismo Otro adicción, etcétera Y entonces En ese anexo El pasado 30 de abril Mataron a una persona A uno que estaba Internado ahí Y lo peor Es que participaron Unos compañeros Otros internos Y aparentemente Algunos colaboradores De ese lugar Lo mataron Por abortamiento Y escondieron su cuerpo Durante dos días Imagínense nada más Esa situación Ya la fiscalía Está investigando A siete sujetos Vinculados A ver qué es lo que pasó Este centro Se llama Guerreros De Agua Nueva En San José El Alto En Querétaro Y ya tenía muchas denuncias Y muchas irregularidades Este lugar Que no estaba Funcionando Con todos los requisitos No estaba siendo Regulado Con una autoridad Propiamente Y ese es un grave problema Que hay aquí en Querétaro Que hay muchos anexos Donde supuestamente Te tratan Tu adicción Tu problema Y ni siquiera Están dados de alta Ante la autoridad Correspondiente Nos siguen los lineamientos La norma Las reglas Y hay muchos abusos Hay muchas situaciones Muy delicadas Y en este caso Pues terminó Con la vida De un interno Oye pero O sea Operando en la normalidad No es posible Que se brinquen A la autoridad Con tanta facilidad ¿No? O sea entonces Tantos pueden tener ahí Operando sus anexos Y total Todo se hace Como dicen Ojo de hormiga ¿No? Sí así ha pasado Y siempre lo han denunciado Tanto la Defensoría De Derechos Humanos Como en su momento También El Centro Estatal Contra las Adicciones Han dicho que Unos Si están bien registrados Dan sus reportes Tienen todo el seguimiento Y hay otros Que no Que de verdad es que no Y la gente va E interna ahí A sus familiares Porque recordamos Que es un poco a la fuerza Es una situación Muy complicada Pero en este centro Guerreros de Agua Nueva En San José del Alto Pues ocurrió Ese hecho De que le quitaron La vida a una persona Y ya la autoridad Investiga Y fue tendencia En lo local Lo peor Lucerito Es que las personas Van con toda la confianza Y con toda la esperanza De que su familia Se recupere De alguna adicción Ya sea de alcoholismo O por algunas drogas No sé Entonces Eso es lo malo ¿No? Que las personas confían Llevan a su familiar Prácticamente Como tú mencionas A la fuerza Y resulta que pasan Este tipo de situaciones Sí, así es Nati Y como vieron A Vicente Fox Que dice Que ahorita Difícilmente Tiene para comer Ya le voy a mandar Su despensa No tiene vergüenza No tiene vergüenza Dice que no le ha robado Le ha saltado a nadie Y que difícilmente Tiene para comer Y pues que vive Prácticamente al día Fue tendencia ayer El expresidente Vicente Fox Porque pues dice Que él vive al día Que la verdad Es que todo el dinero Que tenía Lo dio a las asociaciones Y pues él vive al día ¿Cómo la ven? ¿Qué le pasa? Y la Coca-Cola Que tanto se jactó De ser empresario De la Coca-Cola En esta región Del centro del país Y el centro Fox Es su hacienda Es lo que te iba a decir Claro Es que miren Lo que pasa aquí Es que como seguro Bueno le invitaron A un programa de entrevistas De CNN En España Que se llama Camilo Y entonces ahí le preguntó Oigan Dicen Sus detractores Los opositores Que usted Salió Tres veces más rico De lo que entró Cuando fue presidente De México Cuando fue presidente De México Entonces él Fue cuando Comentó lo que tú Nos estás diciendo Nati Pero yo creo Que se fue al extremo El señor Si bien sabíamos Que ya tenía su rancho Y que venía De trabajar muchos años En una empresa tan grande Como Coca-Cola Que tiene buenos sueldos Etcétera Y lo que sea Pero bueno Recordemos todos los escándalos Las famosas toallas carísimas Que compraba Martín En los pinos Y muchos otros abusos Y demás Pero el problema aquí Es que se va al extremo En su declaración En su defensa Al decir que no tenía A veces ni para comer Y que vive al día Eso es lo que irrita Y lo que molesta Porque podría negarlo No podría decir Oiga No Investíguenme Jamás he robado nada Ahí están las cifras Y tengo Lo que tengo Es fruto de mi trabajo No sé Pero ya decir Que difícilmente Tiene para comer Cuando hay millones De mexicanos Que de verdad No tienen para comer Que sí viven al día Eso se me hace una burla Y ya una vergüenza ¿No? Sí, la verdad Es que es una burla ¿Han visto? Han entrado incluso A la hacienda San Cristóbal No, bueno Es una elegancia Es el centro Fox ¿No? Tiene cámara Restaurante Está preciosa ¿Tú crees que ¿Cuánto crees que Por una habitación ¿Cuánto va a ser? Es carísimo Ese es el centro Fox ¿No? Sí, en el centro Fox Ahí está la hacienda San Cristóbal Carísimas Carísimas las habitaciones Y además Ahí ellos realizan eventos Varios eventos al mes Conciertos Muchísimos Que no te lo rentan En tres pesos O sea Si te piden Oye Además Aún da conferencias No sé a quién La puede interesar Todavía contratarlo O pagarle Para ir a una conferencia Pero da una conferencia Que paga Cerca de 200 mil dólares Por conferencia Entonces Le cuestionaron eso En el programa Y él dijo Sí, sí, sí Esas conferencias Pero Bueno Finalmente Yo Ese dinero Que cobro Va para fundaciones Para la gente necesitada Entonces De verdad Que no se haga ¿No? A lo mejor Va a poner Costco Oigan Perdón Sí Ahorita que digo Lo de Costco Ayer una persona Me dijo Igual No sé Podemos verlo En la semana Que los precios Están elevando mucho En tiendas De este tipo Y que inclusive En los supermercados Estaban analizados Analizando Yo en lo personal El costo Del cloro Que regularmente La botellita Te la venden Te la vendían En 10 pesos Y se había mantenido Por muchos años En ese precio Y ya le están subiendo Entre 14 y 16 pesos El litro 40 y 16 por ciento Subió muchísimo Hay que checar En Costco Los paquetes De carne Se elevaron Impresionantemente Vayan a los mercados Mejor Exacto Mejor que vayan A los mercados ¿Sabes qué? También Y se siguen vendiendo Por artículos Por una sola Un solo socio Por ejemplo En Costco O en Sam Te siguen vendiendo El papel de baño Como tú dices El cloro Los geles antibacteriales Y el huevo Entró en esta etapa De que solamente Es por una persona O sea Una familia Te puedes llevar Un paquete de huevo O un paquete de papel De baño Pues ahí está La recomendación A Fox Que se lleve Las tepocatas Víboras Prietas Y que las cambie Por despensa Fuera de un Costco Por ejemplo No tiene para comer Según el señor Pero bueno Oigan También fue tendencia El hashtag Rápido y Furioso Y no precisamente Por la película Que no se llama Sino por Un caso específico En México El gobierno mexicano Tuvo que enviar Una nota diplomática A los Estados Unidos Para solicitar Información detallada De este operativo Rápido y Furioso Esto lo informó El titular De la Secretaría De Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Que ya parece El vicepresidente Pero bueno Él dijo que Una de dos O estaban enterados Aquí en México De ese operativo Que digamos Los solaparon Y entonces Se cayó En una violación Muy grave A las A la constitución A nuestras leyes Y si Estados Unidos También accedió A este operativo De Rápido y Furioso Pues estaba violando Nuestra soberanía ¿Y de qué se trataba El operativo? Pues Introdujeron Más de dos mil Armas De alto calibre Y les iban a dar Un seguimiento Para ver Finalmente Cómo se manejaba La compra Venta De armas De manera Ilegal En nuestro país Y se supone Que era todo Un operativo Entre ambos Países Coordinado Y demás Pero después Dijo México No, yo no sabía Después Estados Unidos No, yo tampoco No estaba Al tanto En fin Por ello Ahora Marcelo Ebrard Dice A ver Por favor Envíenos toda la información Que ustedes sí tengan Precisa Detallada De este operativo Rápido y Furioso Para saber Qué pasó con todas Esas armas Quiénes se estuvieron Involucrados Cuál era el objetivo Final Cómo fue que se dio Y él finalmente señala Si Estados Unidos Sí sabía Y participó Pues cometieron Graves violaciones A nuestra soberanía Y también México Si accedió Pues violó La constitución Entonces pues bueno Cristian se quedó Bueno Pues así están las cosas En nuestro México También con temas Así Oye Nati Nati y Cristian Pero a ver No les llama la atención A mí Cuando leí esta nota Dije bueno ¿Por qué justo ahorita Retoman ese tema De ese operativo Rápido y Furioso Que se dio En otros sexenios Que muchos decían Que precisamente Eso que comentas Es como una cortina De humo Los ahorita Estaban comentando Entonces es que esto Es que quieren opacar Algunos otros temas Que son mucho más importantes Vaya que esto Que está comentando Ahora el canciller Pues sí Llama mucho la atención Que justo en ese momento Saque un tema Que Que ya tiene Muchísimo tiempo Que ya tanto se ha hablado Que sí es verdad No se ha aclarado Del todo Nunca se aclaró Porque no Nunca se aclaró Eso sí tiene Toda la razón Marcelo Ebrard Y que deben Investigar ellos Qué pasó Pero Justo ahora Es lo que a mí Me llama un poco La atención Pero bueno Que dirían por ahí Ahí está ahorita Su hora de oportunidad Para poder sacar Los trapos sucios ¿No? Hay nombres Nombres y líderes De todo Y seguramente Van a querer Por ahí Aplicar políticamente Oiga También La última tendencia Que tenemos Es la refinería De Dos Bocas Por el incumplimiento De la empresa Y dicen que ahora La opción La opción De otra empresa Que pudiera hacer Este trabajo Es una cercana A los Oya Así hay muchos temas Como los estamos tratando Ahora Este proyecto Energético Vaya que es uno De los proyectos Más importantes De esta administración Y que se ha comentado Mucho De el presidente Andrés Manuel López Obrador La refinería De Dos Bocas Allá en Tabasco Enfrenta problemas Por incumplimiento En la ejecución De los trabajos Asignados a esta Contratista Su posible sucesora Que les comentaba Hace un momento Es construcciones Industriales Tapia Oxitapia También tiene Un largo Historia De informalidades Con petróleos Mexicanos La compañía Se llama Ostotipaquillo Que no pudo Por los cuatro Paquetes del proyecto Obtuvieron otros Con Kellogg Obtuvieron con Ruth Y también Mexicanos Recipientes De presión Vía una invitación Restringida Según la revelaron Los fuentes Del sector Y desde el inicio De año Pues dieron muestra De este incumplimiento Porque tenían Obviamente Otros compromisos Que cumplir Y en febrero De este año La Secretaría De Energía Puse a conocer Y a decirles Que tenían Treinta días Más Para cubrir Los resagos Que estaban Afectando A esta Refinería Y resulta Pues que Ahora Están mostrando Quien reemplaza Estos trabajos Que no se han realizado Ya está salado Ese proyecto También creo yo Ya Está más que atorado Y con muchísimas broncas Y aquí lo que me llama La atención Es que la CENER La Secretaría De Energía Tal vez le siga dando Plazo A ver si Ya te ponen las pilas A ver si cumplen Si otro plazo Y les dan el plazo Y se ven Si ven que no Y otro plazo Pero bueno Pasamos a las Efemérides Vámonos rápidamente A las Efemérides Un día como hoy En la Plaza de San Pedro En la Ciudad del Vaticano El terrorista Turco Mehmet Ali Ajka Atentaba contra el Papa Juan Pablo II También un día como hoy Estados Unidos Invadía México Y en cuatro años De guerra Le arrebataron A nuestro país Texas, California Arizona Y Nuevo México 1961 Un día como hoy Nace New Jersey Dennis Rothman Este gran Basquetbolista De la NBA El gusano Rothman Está cumpliendo Hoy 59 años Que por cierto Si no han visto El documental De Michael Jordan Véanlo El último baile Pero bueno Muy bueno Y ahí justamente Aparece Dennis Rothman Por eso me estaba acordando Y un día como hoy De 1993 Fallece el actor mexicano Joaquín García Borolas El Borolas El Borolas El Borolas Auténtico Exactamente El Borolas Eso es todo en efemérides Chicos Oigan chicas Pues rápidamente Les quiero comentar Que en espectáculos Se armó Se armó Se armó Con este chico Natanael Y disculpe usted Y con todo respeto Ni en su casa Lo conocen No hay nadie Pero Se puso Es que Ha de ser De estos Perdón De estos Escuintitos Que se sienten Como Apadrinados Bueno Seguramente Igual está Apadrinado Por algún Narco Algo Por el estilo Pero Pepe Aguilar Hice un comentario Y este chavito Literalmente Se le fue A la yugular Con los comentarios Aparte Pelado Grosero Majadero Vamos a escuchar Este video Con las dos partes Sabes que son Los pinches Corridos Tumbados Para que estás Abriendo El puto Cico Animal Para que estás Diciendo Que palabras Dijo No mejor Pinches Espérate Es que O sea No nos puedo Tirar más mierda ¿Me entiendes? O sea Usó las palabras Más corrientes Que puedes usar Y ahora dice Que alguien le explique Que son los putos Corridos Tumbados El pendejo Ey wey Que tienes En la puta Cabeza Si no sabes Que son Para que abres El hocico Pinche animal A la verga Fuck Criticando A sus pinches Paisanos Todavía hace un live Diciendo que no sabe Que está pasando Pinche animal A la verga A mi me vale Verga Quien seas Jamás te escuché Hay un joven Que canta Música De esa Que dicen De corridos Tumbados Que pensó Que estaba Hablando de él Ok Que tan poca Autoestima Tienes que tener Para cuando Un wey dice Se debe de dejar De hacer música Pinche y chafa Piensen Piensen Que estás Hablando De ti Que poca Que pinche autoestima Tan bajita Tienes wey Es nada más Y oye A poco no se hace Música pinche ahorita Y lo que estaba Hablando No era ni siquiera De la música Regional mexicana Por el amor De Dios Hombre Ay Dios mío De veras Nomás Es un ladrillo Y se creen Pero que ya Están volando Chingao Nada que ver Para empezar Con todo respeto Company Lo conozco Usted Una canción Jamás en la vida He oído tuya Papacito Dios te ayude Que te vaya muy bien Y ni siquiera Estaba hablando De ustedes Ni de un género Ni nada Entonces Que Dios te ayude De todas maneras Aunque seas grosero Consígete un poco De educación Y no estaba hablando De ti Y si tú piensas Que cuando digo Que la música Es pinche y chafa Me refiero a la música Que haces Pues tienes un problema Cabrón La neta Ok Ahí con el tema De Pepe Aguilar Creo que Explicación no pedida Es O sea Perdón Ahí se aplica Creo yo Dos Pepe Aguilar ¿Para qué se sube a aclarar? El señor Tiene una trayectoria enorme El señor Claro Catálogo de música En nombre Que si vende Que si lo escuchan Que si lo quieren Es como para ¿Qué? Ayer lo vi Dije Por ética Tengo que poner Las dos partes ¿No? Pero mucho cuadro Para el estupidito este Con todo respeto Es un pelado Que se siente parido Por los dos Y porque seguramente Por ser chavito Como le pasó en su época Al piwi Que fue moda Con las niñas Y que Ay Canta Y saca las bucanas Ya se Ya los Empiezan a enviosar Y la verdad es que Ni está bien Es música Que la neta No te deja nada Pero bueno Hay quienes les gusta Yo creo Coincido contigo Cristiané O sea El señor Tiene toda una trayectoria Todos Éxitos Reconocido Simplemente yo le he dicho Bueno No sé quién sea él Y lamento Lo que esté diciendo Pensando Punto y ya Pero para qué se pone Como que se Se enganchó A mucha explicación Sí, sí, sí Creo yo Si tienes razón ¿O tú cómo ves a ti? No, pues es que aparte Le dio mucha importancia O sea Yo creo que le está dando Demasiada importancia Y cuando les dan Demasiada importancia Aparte Como que les dan cuerda Y como nadie Bueno Al menos yo No conocía a este muchacho Yo tampoco ¿Quién es? Yo ni idea De quién era Nunca lo había escuchado Hasta que Cristian comentó La nota que iba a dar Y ya dije A ver quién es ese Pero no Ni idea Se convirtió en tendencia Desgraciadamente Pero bueno Oigan chicas Pues ya prácticamente Para despedirnos Son las 2 de la tarde Con 10 minutos 2 con 10 Jugaron con mis sentimientos El día de ayer ¿De muerte? Yo con eso Y así como Hasta aventé los perros A la vida Y yo dije No, ya soy feliz ¿Qué pasó? ¿Pueden poner esta fotografía Por favor? De nada más Salía el humo blanco De la cerveza Modelo ¿Y qué creen? Ya Ya retomaron actividades Sí Yo dije Wow, soy feliz Pero ¿Qué cree que no? Ah Ya salieron a desmentir No habemos cerveza No habemos cerveza No habemos cerveza Era como que una nota Una foto vieja Yo creo ahí Yo creo Fíjate No O de qué era Sería modelo Que la foto Sí es actual Sin embargo Este Decían que estaban Haciendo labores De mantenimiento Ah No Entonces Pues todo el mundo Se emocionó Y decían Ah, vemos cerveza Y bueno Pues empezaron a publicar La foto Y muchos Nos emocionamos Pero no Ni modo Nos quedaremos Con las ganas Ni modo A pagar 80 pesos Chicas Nos tenemos que ir Gracias Cuídense Bonita tarde Gracias Gracias público Hasta mañana Besos ¡Gracias! Gracias.